Estimados amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta información? El señor Alberto Gutiérrez, mejor conocido como el Comandante 5 de la Fuerza Rural, afirma que el señor Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, perdón, discúlpenme, me gana la risa, repito, que el señor Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, anda en burro, que ya no tiene recursos económicos y anda pidiendo dinero para comer, porque se está muriendo de hambre. De acuerdo con el Comandante 5, le quedan pocas horas a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y disculpen que me ría, pero esta información en lo personal me parece absurda, me parece ridícula, no creo que el señor Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, ande en burro, que ya no tenga recursos económicos y ande mendigando comida por el cerro, con todo respeto. Esto, de acuerdo con información del noticiero Estrella TV, escuchen ustedes. Otra situación que estamos siguiendo desde la semana pasada, ¿qué es lo que está pasando con La Tuta? ¿Dónde está el jefe de los caballeros templarios? Los caballeros, dicen que lo vieron en las últimas horas en burro, pidiendo dinero para comer. No preguntan los pueblos qué es lo que están sucediendo. Los testimonios describen que Servando Gómez Martínez, La Tuta, anda en burro por las laderas de Tumbiscatio y recorre los pueblos pidiendo dinero y comida. El jefe de las fuerzas rurales de Apatzingán, Alberto Gutiérrez, el comandante 5, dice que el líder de los templarios se mueve de noche y asaltos. No trae dinero, no tiene fondos, anda muriéndose de hambre. El cerco que abarca los municipios de Apatzingán, Arteaga, Tumbiscatio y Aguililla, está dando resultado. La Tuta ya no puede salir. Lo que era su fortaleza, se volvió su prisión. Lo mismo que le sucedió a su jefe, Nazario Moreno, el Chayo, el más loco. Hace unas horas se conoció el arresto de Jesús Tapia Sánchez, el Zanate, uno de los más cercanos a la Tuta, cuyo testimonio podría ayudar a dar con el paradero exacto del líder criminal. Según el comandante 5, le quedan pocas horas acervando Gómez Martínez. Podría ser abatido como le ocurrió a el Chayo, quien montado en una mula cayó abatido por el ejército. Jorge Gómezaro, cierre de edición.